Música Música En los que me siguen Mi canción voy a brindar Música 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 Me para Siempre en la calle Música 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 Y solo si yo no, si tengo una pena, que quiere mi otro, yo soy el cantante, porque no quiero cantar, pero mi pomaga, para poderme escuchar. Este no soy yo, este no soy yo, y yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, yo soy otro malo cualquiera. Y sigo mi vida, a mi ser sin pena, en los ratos al marco, y con cosas buenas, soy el cantante, y no quiero cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a gritar. Que viva, que viva la pene de Puerto Rico, el polo mágico. Viva Bogotá, y me van a fremanes. Viva Bogotá, y me van a fremanes. Viva Bogotá, y me van a fremanes. Vivo Bogotá, y me van a fremanes. Viva Bogotá, y me van a fremanes. oye y vamos a dar pues como dice como mal escúchame lo que dice Vamos Hoy te bendito Y me jodan perdones Hoy te bendito Y me jodan perdones No es tan fácil de cantar Como trescientos señores Hoy te bendito Y me jodan perdones La vida me ha dado todo Desengaños, ilusiones Hoy te bendito Y me jodan perdones Papu Pico Papu Pico Papu Pico Papu Pico 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 P En Goyal y en el de Goyal, dicen todas y señales Porque le dijo, y mejor le prególe Si, suena, suena, suena